¿Qué es el proyecto 2020? La factura subió entre el año 2004 y el año 2011 en un 70% y hubo un despilfarro enorme de subvenciones de carácter nominativo. ¿Qué ha intentado hacer el Partido Popular frente a eso? Por un lado, mejorar la interconexión energética para hacernos menos vulnerables. Por otro lado, hemos conseguido respetar las energías renovables, pero bajo un criterio o una primacía de la rentabilidad razonada y, en consecuencia, las retribuciones de la misma. Y, en tercer lugar, también, como no puede ser de otra manera, se estableció la tarifa del pequeño consumidor, lo que vino a representar que se devolvieran por parte de las compañías 400 millones de euros a los pequeños consumidores. Estas medidas han significado, por un lado, pasar de un déficit tarifario a un superávit tarifario de más de 1.000 millones de euros y conseguir, entre el año 2012 y 2014, que el recibo bajase en un 9%. ¿Qué prometemos seguir haciendo? ¿Qué es lo que estamos convencidos que vamos a seguir haciendo? Por un lado, seguir mejorando la interconexión energética para mejorar los resultados. Por otro lado, rebajar, como venimos haciendo, los impuestos en materia de producción energética. Y seguir apostando por un entorno sostenible de medio ambiente, respetando las energías renovables, pero siempre bajo el criterio de una rentabilidad razonada. ¡Gracias!